Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche de Noticias Uno, investigación en la Corte Suprema contiene audios que incriminarían a ex embajador Benedetti en compra de votos para sí mismo en 2018. Cada vez que habla Benedetti genera un proceso penal, van más de cinco. Implosiona el pacto histórico, divididos los verdes y los petristas. Entrevistamos de primera mano a los comandos que tuvieron en sus manos a los hermanos Mucutuy. Y aquí está, esta es la imagen del día. Los otros protagonistas del triunfo de Millonarios Anoche en el Campín. En primer lugar, la hinchada que exhibió un comportamiento ejemplar. Luego, el fiscal Barbosa que entró sin hacer ninguna fila y que salió en la calle de honor que sus escoltas armaron a empellones. Y el dirigente deportivo Ramón Yasirún, que casi no puede salir de la zona por falta de un taxi porque su escolta no apareció. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Somos un medio independiente que gracias a sus donaciones continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Y empezamos.